Nos llegó esta pasta para darle al mini phoenix, es anaranjado la pasta, nomás la vamos a dar poquito cada día en ayunas, a ver si con eso se compone lo de la pata. Miren como está chuequeando, entonces ahorita le vamos a dar el gallito, todavía no ha comido, y esto nos lo recomendó el compa Daniel Navarro, dijo que con eso le puede ayudar al gallito y pues lo vamos a intentar, aunque pues este, parece que no va a servir el gallito, pero nomás con que viva, así para tenerlo aquí de mascota, no estoy seguro si pisa aquí la gallinita, pero este aquí se va a quedar en el queridero. Ahora si ya le dimos su pasta, la hice como una bolita, le di poquito nomás, así porque puede ser que si le doy mucho, le pueda afectar y pues puede haber una baja con eso.